Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, aprecio de sangre entre crudo dolor, hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si él en universo el más grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono en ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Donde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz. Aquella que al ver si alguno ha caído, extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar.